Cuando se abre una fosa, realmente emergen a la superficie no solamente huesos, sino también relatos, emociones, nuevas versiones de historias que parecían hegemónicas, etc. Entonces, el papel de un antropólogo en el entorno de una exhumación, o como complemento a otros investigadores que están trabajando también en la misma, es doble. O sea, por un lado, como cualquier otro investigador que está allí para aportar conocimientos, pistas sobre la posible identificación de esas personas que están, esos cadáveres que se encuentran en las fosas, pues tiene una parte de recogida de testimonios. O sea, un antropólogo está allí, cerca de la exhumación, se acercan a él personas que son familiares, que fueron testigos, que tienen alguna información, vienen con material, cuentan lo que ellos saben o lo que escucharon en algún momento. El antropólogo, con esos datos, intenta elaborar genealogías de las personas que previsiblemente están en la fosa común, que luego puede servir como instrumento de trabajo para saber si alguna de esas personas están vivas y pueden acercarse a dar su ADN en el momento de la identificación, etc. Pero después tiene otro aspecto, el trabajo del antropólogo en estos contextos, que tiene más que ver con el estudio de los procesos sociales que se originan debido a esta emergencia de sentimientos dentro de las propias comunidades que se encuentran cercanas a estos lugares. Porque, claro, al despertar memorias y discursos que son muy contrarios a otras memorias que han sido hegemónicas durante mucho tiempo en esos mismos pueblos, digamos que se produce de alguna manera una especie de lucha de memorias que hay que registrar o hay que intentar comprender. O sea, hay que darse cuenta que en los pueblos de España, hasta hace muy poco tiempo, esas personas que están siendo exhumadas en estos últimos años, no eran consideradas víctimas, no eran consideradas víctimas de la guerra, sino que eran considerados culpables. Y esa culpabilidad fue aprendida de una manera bastante eficaz y rigurosa por los familiares de esas personas, de tal manera que les resulta difícil ahora asumir que ellos tienen también un papel importante y distinto al que se les había asignado durante muchos años, un papel en el que su familia, su propia historia personal, la propia historia del pueblo, no era como se le habían contado. Entonces, en esta redefinición de las memorias, el papel del antropólogo es muy importante.